Hola que tal, esto es OJ de Tecno, bueno vamos a empezar con el iPhone App Review y vamos a empezar con Vitorrent Sync, esta aplicación pareció bastante curiosa con la cual vamos a poder sincronizar todos nuestros archivos acá vamos a poder también no solo sincronizar sino compartir nuestros archivos con otros dispositivos realmente me pareció bastante interesante podemos hacer un backup automático, bueno realmente me pareció muy bueno esto de sincronizar por medio de un escaneado QR para poder empezar a usarlo pero me pareció muy curiosa esta opción para poder tener un programa más para poder hacer esto y un montón en el mercado, bueno este es uno más de ellos bueno después tenemos Smash Bandits este juego que realmente lo que me ha gustado mucho de este juego es el diseño de la interfase del juego es muy muy al estilo del iOS 7 realmente muy muy de ese estilo, fíjense como uno se va desplazando por los menús ahí están los autos realmente muy muy lindo el diseño que tienen los menús de este juego realmente me pareció muy muy interesante y ahí es para empezar un nivel realmente muy muy curioso como se accede al menú de este juego muy lindo diseño y después el juego en sí bueno es muy parecido a un juego que yo ya le he hecho en la review bueno de hecho es de la misma gente bueno uno tiene que poner el dedo acá y así va girando uno es un bandido justamente así que tiene que ir para ganar más puntos tiene que ir rompiendo todas esas cositas azules que se ven bueno tiene que ir rompiendo uno así va teniendo más puntaje y bueno básicamente tenemos que cuando venga la policía bueno tenemos que destruirlos pero realmente tiene muy muy buenos gráficos el juego y tiene una linda jugabilidad ahí le pegamos al policía y bueno vamos destruyendo todo lo que hagamos en el camino postes de luz caminas telefónicas cualquier cosa lo que venga y con una buena banda sonora también tiene pero bueno tiene muy buenos gráficos y yo recomiendo este smash bandits para pasar un buen rato con buena música y aparte con un diseño de un menú realmente muy 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 bueno después tenemos zombie shop en el cual bueno básicamente vamos a ir escapando de una horda de zombies que se nos van a venir encima y bueno nosotros vamos a ir obviamente a lo largo del juego vamos a ir comprando armas todo tipo de objetos así bueno vamos haciendo que un poco la matanza de estos zombies sea un poco más más llevadera pero bueno básicamente el juego es eso tiene gráficos muy dentro de todo medio simples pero bueno para pasar un rato no deja de estar mal el juego después tenemos link the slog este juego que realmente me pareció muy bueno es un juego de ingenio en el cual bueno vamos a tener que ir resolviendo problemas nosotros somos esos bichitos que están ahí y tenemos que ir tocando los dedos para que vayan desapareciendo y al mismo tiempo ir agarrando esas estrellas que se ven ahí entonces bueno tenemos que ir ingeniándolas para ver cómo agarrar todas las estrellas y a su vez ir agarrando estos bichitos de dos en dos ahí por ejemplo yo me equivoqué entonces bueno tengo que volver a empezar y ver cómo bueno resolver los problemas en este juego por ejemplo ahí ahí y ahí y ahí está resuelto el problema así que van apareciendo diferentes obstáculos diferentes monstruitos van apareciendo a lo largo del nivel pero realmente me pareció un juego muy entretenido muy buenos gráficos así que como yo lo recomiendo este realmente engancha este simpático juego y por último tenemos Total Conquest y bueno el juego realmente es muy parecido al Call of Clans a ese genial genial juego de IOS bueno es realmente muy muy parecido es un juego que necesita de internet para poder jugarlo donde vamos a ir construyendo un ejército vamos a ir construyendo todos una ciudad nuestra en este caso en el Imperio Romano está ubicado y bueno ahí tenemos por ejemplo donde están las barracas donde van los guerreros muy parecido al Call of Clans tenemos torres tenemos que ir recolectando productos para bueno poder comprar ciudades ejércitos todo ese tipo de cosas tenemos clanes bueno acá tenemos para ir a las batallas realmente es muy muy parecido al Call of Clans realmente yo creo que es una especie de competencia directa al Call of Clans pero bueno es otra opción tiene buenos gráficos me gustan mucho los dibujos que tiene las diferentes pantallas son muy lindos los dibujos también bueno igual que como el Call of Clans pero realmente me parece es una buena opción para el que por ahí ya está aburrido el Call of Clans bueno acá tiene otra opción este diferente pero a la vez muy parecida así que bueno yo les recomiendo este juego total aparte es gratuito así que bueno yo me voy a quedar acá este combatiendo peleando un poquito espero que les haya gustado alguna de estas aplicaciones y nos vemos en la próxima hasta luego